En 1873 no había Tinder, pero había correspondencia. Harriet Lewis Allain había recibido una carta de un misterioso señor que decía estar interesado en ella. Se llamaba Edward Frick. Estuvieron un tiempo hablando por carta y decidieron que ya era hora de conocerse. El 11 de septiembre de 1874 Harriet se puso sus mejores galas. Se puso un vestido gris con unos botones negros, se recogió el pelo, se puso una capa, dejó a sus hijos con su vecina, se despidió y se fue a conocer a Edward. Nunca más volvió. Este es uno de los casos que os voy a contar en el episodio de hoy. Antes de empezar quiero mandar un saludo muy fuerte a la gente de YouTube y hoy he decidido hacer un vídeo porque es verdad que no subo mucho contenido visual y me apetecía un poco pues retomar esa parte. Así que un beso muy fuerte a todos los que me seguís por YouTube y al resto, como siempre, pues muchas gracias por estar ahí. Como siempre os digo, lo que os voy a contar está basado en información que he buscado por mi cuenta, he recopilado todo lo que he podido para traeros esta historia y bueno, vosotros podéis informaros y formaros vuestra propia opinión. Muchas gracias a todos por estar una semana más ahí. Mi nombre es Susana García y esto es Más Allá del Crimen. Comenzamos. Después de que Harriet no volviera a casa de su vecina por sus hijos, esta mujer se preocupó. Sabía que ella estaba con un hombre, que era el padre de sus hijos, y fue a preguntarle. Henry Wainwright, el padre de sus hijos, le dijo a la vecina que tampoco sabía nada de ella, que la última vez que la vio le dio 10 libras y dijo a la chica que se iba a ir a Brighton y de a partir de ahí nada se sabía. Y nada se supo de Harriet hasta justo un año después, el 11 de septiembre de 1875. Pero para meteros en situación voy a contaros un poco la historia de lo que pasó. Henry Wainwright nació en 1832. Tenía un hermano que se llamaba Thomas y su familia estaba bastante bien posicionada. Su padre tenía una fábrica de cepillos. Y cuando digo de cepillos digo de todo tipo de cepillos. De cepillos de alfombra, de brochas de pintura, brochas de afeitado, ese tipo de cosas. Y los dos crecieron en un entorno bastante despreocupado en cuanto a temas económicos. Cuando los dos chicos se hicieron un poco más mayores, el padre de familia, falleció y Henry fue el que heredó la fábrica del padre. Se lo tomaba muy en serio. Era un trabajo que había conocido desde pequeño y quería respetar y honrar el trabajo que había hecho su padre y se dedicó en cuerpo y alma a él. Iba todos los días a trabajar, asegurarse de que eso funcionaba y era un hombre muy conocido, muy conocido en la zona y respetado. Era una persona que iba a misa, era un hombre bien posicionado, bastante educado. A Henry le gustaba mucho ir a un teatro que había cerca de la fábrica que se llamaba el Teatro Pavilion, donde allí pues hablaba con las actrices y para qué vamos a negarlo pues iba un poco para flirtear con ellas. Henry para entonces estaba casado, tenía cuatro hijos y su vida pues bueno pues era la que era, un hombre casado, entiendo que aburrido de su día a día, iba allí pues para un poco desfogarse y ver si podía ligarse a alguna jovencita. Y allí conoció a Harriet. La chica tenía 20 años cuando le conoció y digamos que fue un poco interés mutuo. Por un lado ella a él le aportaba esa parte de juventud, de salir, de ser muy extrovertido, de soltarse, un poco el romper con la rutina de lo que era la familia y el día a día en casa. Y por otro lado lo que Henry le aportaba a Harriet era esa parte de estabilidad y de estar con un hombre pues que estaba bien posicionado y no preocuparse por nada más. La relación en un principio no fue un simple rollete, sino que empezaron a tener una relación bastante seria y para 1873 los dos pues habían tenido dos hijos. Como buen amante de entonces necesitaba su piso y Henry pagaba el alquiler del piso y también le pagaba una especie de manutención semanal que era de cinco libras, que para la época era una pasta y era tanta pasta que Harriet había dejado de trabajar por completo, vivía mantenida por este señor. Pero Harriet no estaba feliz porque ella quería estar con Henry y Henry no se animaba a dejar a su mujer. En 1873 cuando Henry y Harriet ya habían tenido su segundo hijo la crisis económica le apretó bastante a Henry y empezó a tener problemas financieros. Mantener a dos familias para este momento se le hacía muy imposible, muy cuesta arriba y alimentar seis bocas y dos mujeres era una pasta. Y entonces decidió urdir un plan. Le pidió a su hermano Thomas que escribiera a Harriet interesándose por ella, un poco flirteando con ella, para hacerle un poco, un poco bastante el lío. Thomas accedió y se puso el sobrenombre de Edward Frick y con este nombre empezó a escribirle cartas a Harriet. La chica que para entonces estaba un poco harta de su relación con Henry, que incluso se había dado un poco a la bebida y estaba pasando una mala época. Pensó que, ¿por qué no? Si estaba el hombre interesado en ella, ¿por qué no conocerle? ¿Por qué no hablar con él? Total. Los vecinos de Harriet sabían que Henry era el padre de sus dos hijos, pero no sabían que se llamaba Henry. No fuera a ser que le pillaran y se le acabara el chollo. A Henry le conocían como Percy King, por tanto Harriet era la señora de King. Ya os digo que estuvieron hablando un tiempo y ya era hora de ponerse cara y los dos decidieron quedar el 11 de septiembre de 1874. Las citas de entonces entiendo que no eran como las citas de ahora, que quedas a las 11 de la noche para cenar y en un Londres de 1874, pues la cita se dio lugar a las 4 de la tarde. Lo que pasó entre Harriet y Edward o Thomas no se sabe. Se sabe lo que pasó después y se intuyen los pasos previos precisamente por el desenlace. Parece ser que Harriet quedó con Edward y no se sabe de qué manera acabó en la fábrica de Henry. El 11 de septiembre de 1874, Harriet decidió ponerse sus mejores galas. Se puso un vestido gris con botones negros, se recogió el pelo, se puso unas horquillas y se puso una capa. Dejó a sus hijos con la vecina y le dijo que volvería luego en un rato y se marchó. Al no saber nada de ella, esta vecina se preocupó, quien para entonces ya sabía que el marido de, bueno, el marido, el marido entre comillas de Harriet no era Percy King, sino que era Henry Wainwright y junto con la familia se fueron a la fábrica para ver si este Henry sabía algo de la chica. Lo que él les dijo fue que la vio, que le dio 10 libras y que ella le dijo que se iba a Brighton y a partir de ahí no sabía nada más. Y ya nada se supo de Harriet. Nadie la había visto, nadie tenía más información. Poco tiempo después la familia recibió un telegrama, un telegrama del tal Edward Frick diciendo que dejaran en paz a Harriet, que se iba a casar con ella, que no quería que tuviera relación con su familia y con sus amigos y que quería empezar una vida de cero con ella. Cosa muy rara. La familia de Harriet estaba realmente preocupada porque no era su estilo ni dejar a sus hijos ni ponerse en contacto con su familia en tanto tiempo. Pero como nadie sabía nada, no había indicios, no había nada, ni pistas ni nada, el caso se quedó frío y pasó un año. En este año Henry empezó a tener problemas económicos que ya los tenía pero se declaró en bancarrota y la única opción que tuvo para salir del paso y poder seguir con su vida con su familia fue vender la empresa, es decir, vender la fábrica. Pero para vender la fábrica tenía antes que deshacerse de algo y era el cuerpo de Harriet. Una noche cogió una pala, se fue a la fábrica y empezó a cavar. Y como no podía ir con un cuerpo por Londres así como así decidió coger un hacha y cortarla en trocitos. Metió los restos en dos paquetes, los envolvió, hizo dos paquetes con ellos, los envolvió con tela negra, con cuerda y le pidió a un ex trabajador que fuera a ayudarle para llevar los paquetes a otro sitio. Alfred Philip Stokes llegó a la fábrica a ayudar a su jefe con los paquetes y intentando moverlos para sacarlos afuera, lo que sí que se dio cuenta es que pesaban un montón y olía muy mal. Le dio muy mala sensación y su ex jefe Henry le dijo que seguramente habían pasado algunos animales por allí y que por eso los paquetes desprendían este hedor tan nauseabundo. La idea era que Henry se iba a llevar los paquetes a otro sitio y se fue a llamar a un taxi, un taxi de la época que os podéis imaginar era un carruaje de caballos. Mientras Henry se iba por el taxi, Stokes dijo mira yo paso de todo, voy a abrir los paquetes, voy a abrir uno al menos y voy a ver qué hay. Y nada, no le costó mucho, soltó un poco la cuerda, quitó la tela negra y lo que vio fue una cabeza y una mano. Sin volverse medio loco, lo que hizo fue volver a cerrar el paquete y hacerse el tonto por completo. Entonces llegó Henry, que ya había encontrado un taxi y le pidió a Stokes que le ayudara a meter los paquetes dentro. Que tenía que hacerle un último favor, que era deshacerse de un cuchillo y de un hacha que tenía que venderlos un poco bajo cuerda. Stokes estaba alucinando para este momento y cuando el taxi arrancó lo que hizo fue correr detrás. Por suerte el carruaje estaba tirado por un caballo y por lo tanto no iba tan rápido y Stokes, que todavía tenía fuerzas en las piernas, corrió para ver hacia dónde iban. El carruaje hizo una parada en la calle comercial. Parece que allí Henry se encontró con una chica, Alice Day, que era una bailarina del teatro. Las malas lenguas dicen que era otra de sus amantes, pero en el testimonio de los dos ninguno lo reconoció. Lo que cuenta Alice es que Henry paró el carruaje y le ofreció ir al puente de Londres con ella y ella lo que le dijo es que eran las cinco menos diez de la tarde, que si para las seis y cuarto estaba de vuelta, que le acompañaba sin problema y él le dijo que sí. Ella se montó, él le dio un periódico y le dijo no me preguntes nada, no hables conmigo, estoy pensando. Lo que notó es un olor insoportable, pero pensó que eran unas chaquetas de piel, de cuero y que por eso olían tan mal y no le dio más importancia. Para entonces Stokes, que estaba observando que el carruaje estaba parado mientras se montaba esta chica, paró a dos guardias para decirles que tenían que seguir a ese taxi, que había un problema muy gordo, pero no le hicieron caso. Como pudo, Stokes seguía el carruaje, que por suerte tampoco paró mucho tiempo después y se paró en un edificio. Este edificio era de Thomas, del hermano de Henry y era donde en principio iba a dejar los restos de Harriet. Stokes volvió a intentarlo con dos guardias que se encontró y les dijo lo mismo, que tenían que abrir esos paquetes y tenían que ver lo que había dentro porque algo no iba bien y estos agentes sí que le hicieron caso. Le preguntaron a Henry que que tenían los paquetes y dijo que bueno, que no querían saberlo, que pasara lo que pasara y fuera por lo que fuera, que esos paquetes no debían abrirlos y les chantajeó ofreciéndoles 100 libras, 200 libras, que no aceptaron. Abrieron los paquetes y encontraron lo mismo que había visto Stokes. Automáticamente Henry y su amiga Alice fueron detenidos y llevados a comisaría. La policía fue a la fábrica de Henry para ver si podían encontrar algún tipo de indicio ya que Stokes les había contado que su jefe le había llamado y entonces sabían que los paquetes habían salido de allí y lo que se encontraron allí fue la tumba poco profunda donde había estado enterrada Harriet. Allí encontraron pelos que correspondían con el cuerpo y encontraron unos anillos y unos pendientes. También estaba el hacha y había un cuchillo. El hacha desprendía un olor bastante parecido al de los paquetes. Por lo tanto, dedujeron que el cuerpo de Harriet había sido desmembrado con ese hacha. Alice dio su testimonio. Ella dijo que se había encontrado con Henry, que le había parado, que se había montado para ir a dar una vuelta y que no tenía ni idea y esta chica pues fue liberada de todo cargos y se centraron en Henry. Henry lo que dijo es que se había encontrado a un señor por la calle que le había ofrecido un dinero, una libra o dos libras, por llevar unos paquetes a un sitio y que él realmente no sabía lo que había en esos paquetes. Para entonces ya habían descubierto que el cráneo de Harriet tenía tres orificios y se habían producido además con un arma que correspondía con el arma que tenía Henry. La familia poco pudo reconocer el cadáver debido al estado en el que se encontraba pero sí reconocieron las joyas que se habían encontrado en la tumba y la ropa que llevaba la chica. La vecina dijo que esa era la ropa que Harriet llevaba el 11 de septiembre de 1874, ya os digo que justo un año antes, el día que la chica desapareció. Tanto Henry como su hermano Thomas fueron juzgados y el hermano bueno pues le cayeron siete años de prisión y a Henry pena capital. El caso era súper mediático y estaba todo el mundo muy pendiente de lo que había pasado por lo que el 21 de diciembre de 1875, apenas tres meses después de haber encontrado el cuerpo de Harriet todos aplaudieron como locos cuando llegó el fin de Henry. Fue ejecutado y la manera de avisar de que un preso había sido ejecutado era con una bandera negra y cuando izaron la bandera negra pues el público se vino arriba y digo público entre comillas por decir alguna cosa y este es otro caso de los que una persona decide que por por temas económicos pues es más fácil acabar con la vida de alguien y quitársela del medio que bueno que seguir alimentando tantas bocas ¿no? Total. Un caso muy triste como os digo y vamos ahora con el segundo caso de hoy. En 1849 Marie no sabía por quién decantarse. Tenía dos candidatos para casarse, tenía a Frederick y tenía a Patrick. Estaba en dudas y no sabía cuál elegir. Lo que sí tenía claro es que ella quería llevar una vida acomodada y no se iba a conformar con un mindundi de la vida y decidió quedarse con Frederick. ¿Tomó la decisión correcta? Vamos a verlo. Marie Derue nació en 1821 en Lausana en Suiza. Su familia era muy religiosa y los planes que tenían para ella y su futuro era que se metiera monja pero los planes que Marie tenía para ella no pasaban por meterse en ningún convento. Así que en cuanto pudo se fue a Inglaterra para trabajar y empezó a trabajar como criada de una familia adinerada. Primero en Devon y después se trasladó a Londres a trabajar a casa de Lady Blandaire, que era la hija de la duquesa de Sutherland. Era una familia con muchísimo dinero y allí Marie pues empezó a disfrutar las mieles de lo que era vivir en una familia de pasta, digámoslo así. Estaba cautivada por todo lo que había en la vivienda. Eran todo lujos y ella tenía claro que eso era lo que ella quería para su futuro. Conoció a Patrick o Connor, un señor de unos 50 años que trabajaba lo que hoy vendría a ser un funcionario de hacienda pero que en aquella época era bueno el que te cobraba los impuestos que era como dios prácticamente y estaba muy bien posicionado. Además era prestamista y cobraba unos intereses altísimos por dejarte dinero y bueno pues cada vez el patrimonio de Patrick iba siendo más grande. La pareja se veía pero Patrick no le pedía matrimonio y para entonces y durante un viaje Marie conoció a Frédéric. Frédéric George Manning conoció a Marie y se aprendió de ella pero este era un poco pieza. Le habían echado del trabajo, había trabajado como guardia de seguridad en la ferroviaria y le habían echado por robar. Pero esto Marie no lo sabía. Es más, lo que le había dicho a Marie es que estaba esperando cobrar una herencia de una familia, un familiar lejano y que iba a cobrar un dineral y esto a Marie ya le hizo abrir los ojos, vio chiribitas y dijo bueno me quedo con el señor mayor que bebe y que tiene dinero o me quedo con el joven que es un poco pieza pero que también está forrado. Bueno pues me quedo con él de mi edad y punto. Y entonces decidió quedarse con Frédéric. Básicamente también os digo que decidió quedarse con él porque es que Patrick no le había pedido matrimonio hasta este momento y Frédéric si lo había hecho. Así que Marie no se lo pensó dos veces y le dijo si quiero. Se casaron el 27 de mayo de 1847 en la iglesia de St. George en Piccadilly en Londres. Y no tardó mucho tiempo Marie en darse cuenta de que su marido le había mentido y de que ahí no había herencia, no había dinero y no había nada ni donde caerse muertos tenían básicamente. Entonces decidió volver a verse con Patrick y así estuvo alternando Patrick, Frédéric, Patrick, Frédéric un tiempo. Marie pensaba que solo por el hecho de haber tenido una medio relación con este señor y haberse estado a punto de casar, ya os digo no se lo había pedido pero parecía que era el plan inicial, pues que la mitad de lo que tenía le correspondía y entonces tramó un plan. Y como la primera historia que os contaba pues el plan era quitarse de en medio a Patrick. Le invitó a cenar la noche del 8 de agosto de 1849 y para su sorpresa Patrick se presentó con un amigo así que su plan esa noche no pudo llevarse a cabo. Volvió a invitarle la noche del 9 de agosto y le pidió que fuera solo. Una vez Patrick en casa de Marie y antes de sentarse a la mesa la mujer le pidió que fuera a lavarse las manos. Patrick acudió a la cocina y cuando se estaba seando Marie apretó el gatillo. Patrick no murió en el momento pero fue Frédéric el que fue por detrás y le dio un golpe y ya el hombre cayó sin vida. Levantaron las piedras que había en la cocina y debajo pues había un agujero y metieron su cuerpo y le cubrieron de cal viva. Días después los compañeros de Patrick se preocuparon porque este hombre no se presentaba en el trabajo y fueron al edificio donde vivía. La casera les dijo que la última vez que le había visto había sido el 9 de agosto que le había visto y que no sabía nada más de él. Pero unos vecinos les contaron que habían hablado con Patrick antes de salir a cenar y que él mismo les había dicho a estos vecinos que iba a cenar a casa de Marie. Por lo tanto los compañeros de trabajo se presentaron en casa de los Manning. Allí la mujer les dijo que sí. Habían quedado para cenar la noche del 9 de agosto pero Patrick no se había presentado y ella no había vuelto a saber nada más de él. Esta gente muy preocupada se fue a la comisaría a poner una denuncia. Antes de que la policía empezara una investigación Marie se pasó por casa de Patrick. Ella conocía a la casera, la casera la conocía a ella y no le extrañó cuando Marie le pidió que le abriera la puerta de casa de este chico o de este hombre para coger unas cosas. De allí se llevó 700 libras, se llevó acciones de la ferroviaria y se llevó joyas. Y Marie que para este momento de tonta no tiene un pelo cogió todo lo que tenía y salió por patas y dejó a Frederick y dijo de aquí me largo. La policía empezó a investigar y lo primero que hicieron fue ir a casa de Patrick donde la casera les dijo que sí que le había visto. Los vecinos le dijeron que sabían que había ido a casa de Marie pero además también la casera les contó que Marie se había pasado por allí y que ella misma le había abierto la puerta porque la mujer le había dicho que tenía que recoger algo del apartamento. La policía ya sospechando de Marie fueron a su casa, abrieron, hicieron una búsqueda y finalmente encontraron, bueno encontraron Calviva, encontraron una pala y ya temiéndose lo peor descubrieron el cuerpo de Patrick debajo del suelo de la cocina. La noticia fue un boom en la prensa, la gente seguía en el caso como si fuera esto un diario y un hombre que reconoció a Frederick le denunció a la policía y Frederick fue detenido. Él lo que confesó fue que la culpable, la mano ejecutora, la mente del plan, todo había sido Marie y que él simplemente le había ayudado a deshacerse del cuerpo y una semana después de haber sido detenido Frederick a Marie la pillaron con las acciones de Patrick y como habían sido denunciadas por robo pues fue a comisaría y fue detenida evidentemente por robo aunque luego como ya sabían que la estaban buscando al final le cayeron cargos también de asesinato. Marie y Frederick fueron a juicio, fueron los dos y los dos fueron condenados a pena capital. A los dos les ofrecieron decir algunas palabras después del juicio, Frederick no dijo nada, admitió la sentencia que le había caído, su culpabilidad y lo que le quedaba ya por hacer en su vida pero Marie no lo tenía tan claro. Se levantó, empezó a insultar a la gente, a decir que en Inglaterra no respetaban los derechos de los inmigrantes, bueno pues eso fue un poco caos. Le pidió también a Frederick que se hiciera el responsable de todo para que al menos uno de los dos se librara y el marido le dijo que no lo iba a hacer. Ella no admitía la sentencia, sabía que le quedaba poco porque además ya os digo las sentencias de pena capital no son como ahora que te puedes tirar 15 años ahí esperando. Allí era sentencia, condena, ejecución, no se lo pensaban mucho. A Marie la encerraron en la cárcel con tres compañeras en la celda para prevenir que se autolesionara y de hecho lo intentó muy poquito tiempo después al dejarse las uñas muy largas, eso he leído, intentarse agredir y hacerse una herida en la tráquea para ahogarse. Las compañeras lo impidieron y al final daba igual una que otra, pero parece ser que si tienes una sentencia y te han condenado pues tienes que llevarla hasta el final y tú no eres quien para quitarte de en medio antes. Frédéric y Marie se vieron por última vez el 13 de noviembre de 1849, ya os digo pocos meses después de haber pasado todo lo que pasó, de haber sido detenidos, la cosa fue muy rápida. Se vieron en la capilla, ella pidió que le vendaran los ojos, no quería ver nada, aparte que es que fueron entre 30.000 y 50.000 personas, eso fue un circo, todo el mundo quería ver los últimos momentos de la pareja y ella se negó a ver sus últimos instantes, se reconcilió con Frédéric, decidieron irse al otro mundo sin ninguna carga al uno con el otro, medio pidieron perdón y allí que se fueron y ese fue el último momento de la pareja, fue la primera pareja ejecutada junta desde 1700 y ya os digo, eso fue un caos porque con tanta gente que había hubo gente lesionada, hubo hasta una fallecida, entre el público estaba Charles Dickens que basó la historia de Marie en uno de sus personajes, Mademoiselle Hortensa, de su obra Casa Desolada. La primera edición se publicó en 1852, muy poco después de la muerte de los Manning. Y esta ha sido la segunda historia, los dos casos que os he contado hoy, los dos, un hombre y una mujer, los dos por dinero, misma época, siglo XIX, en Inglaterra. Dos historias que por dinero, pues muy tristes, es que además estas historias a mí me dan bastante asco porque por cuatro duros, pues no sé, acabar con la vida de alguien me parece un poco triste la verdad. Muchas gracias a todos por estar una semana más ahí, si os han gustado estos casos, si os gusta este tipo de casos o tenéis otra sugerencia, lo que sea, por favor me lo dejáis en comentarios. Tengo una lista con cosas que me pedís, lo que pasa que bueno, pues voy sacando según voy viendo y os prometo que iré trabajando en ello. Saludos especiales y mención muy especial a Ruser Ferrer y a Sumi, mis miembros de Patreon y os invito a los demás a que os unáis, que le echéis un vistazo, que veáis si os interesa, hay un montón de cosas ahí para que descubráis, también me ayudáis un montón y quería también agradecer a mis mecenas de iVox, que cada vez sois más, que de verdad me ayudáis muchísimo y sobre todo el apoyo que me demostráis, para mí es lo más importante. Disculpad si en algún momento digo algún dato erróneo, me podéis corregir de buenas formas, por favor a la gente mal educada directamente es que ni les publico el comentario porque no pierdo el tiempo con malas energías porque bastante tela, tienen ya los episodios como para encima cargarnos de negatividad a los demás, ¿vale? Siempre con educación, con respeto y así podemos dialogar. Y hoy no me voy sin mandar un beso enorme y un abrazo súper cálido a mi amigo Santi que hace más de 30 años que no le veo, circunstancias de la vida que hace que no nos hayamos podido encontrar y le digo que deseo que ese momento llegue muy pronto y que podamos volver a vernos. Al resto, como siempre, nos vemos muy pronto con más casos reales en Más Allá del Crimen. Un beso. Un beso. Weis. Weis. Un beso. Gracias por ver el video.